Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jerika, esto es Yeri Style. Bienvenidos a otro video y este video es sumamente interesante porque yo lo tenía como que postergando y postergando y postergando, pero dije no, ya no más porque quiero que sepan sobre este dupe, esta se puede decir imitación o este perfume muy pero muy similar, por no decirlo, prácticamente igual, en un 99%. Y estoy hablando de un dupe de Pulfame Intense de Dolce & Gabbana o también el Pulfame Original. ¿Por qué? Porque ambos huelen sumamente similares, son aromas que tienen muchas notas en común y para mí son iguales, casi iguales. Este, este perfume es uno de mis súper favoritos, de verdad que no podría vivir sin él. Es muy único por su nota de malvavisco o marshmallow, como le dicen en otros lugares, y esta nota es realmente apetecible. Es sumamente sensual, es muy gourmand, muy dulce, y cuando yo lo compré, la verdad que se me hizo bastante caro. Más o menos me costó en oferta unos 60 dólares, no un poco más, 70 dólares en oferta. La botella de 50 mililitros, ni siquiera la botella más grande. O sea, unos 70 dólares la de 50 mililitros. Y yo dije, bueno, está caro, pero lo voy a comprar porque realmente me ha gustado, no tengo otro igual en mi colección. Y un día yendo nuevamente a la perfumería, ya, pero a otra sede de perfumerías unidas, empecé a probar perfumes. Dije, bueno, quiero un nuevo perfume, luego de varios meses haber comprado este. Y empecé así a testear y le dije a la vendedora, ¿tendrás alguno que sea bien dulce, que sea bastante gourmand? Y me dijo, sí, tengo algunos. Y le dije, ¿tendrás algo un poco más económico? Quizás una alternativa no muy cara como otras marcas. Y me dijo, claro, sí tengo uno. Y así fue que conocí esta belleza, que es justo el dupe de Pour Femme. Y estoy hablando de Sublime, de Ulrich de Varens. Sublime o Sublime. Este perfume, cuando lo olí, no lo podía creer. Dije, no puede ser. Este huele igual. Ah, huele igual. Huele idéntico, idéntico a mi Pour Femme Intense. No puede ser. Y le pregunté, ¿cuánto cuesta? Y si lo paso a dólares, me dijo, cuesta 10 dólares. Y yo le dije, no puede ser. Sí, 10 dólares está. Y yo, no podía dejar pasar esta oportunidad. O sea, era mi perfume favorito en versión dupe, súper económica. No saben cuánto me iba a borrar el no gastar tanto mi Pour Femme, sino, digamos, en días en los cuales iba, no sé, salía, por ejemplo, no sé, al supermercado, o a un mall, nada, digamos, un poquito más elegante o formal, o nada que realmente valga la pena para usar esto. Entonces, dije, no. Para esos momentos, yo voy a usar el dupe súper económico. Ambos tienen prácticamente las mismas notas. Ambos tienen mandarina, malvaviscos, neroli y flor de azahar del naranjo. La diferencia aquí es que este, por ejemplo, tiene jazmín y este no. Y además, en el caso de Pour Femme Intense, tiene sándalo y en el caso de Sublim, tiene vainilla. Pero les juro, es idéntico, 99% similar. Ahora hablemos de la duración. La duración de Sublim está muy cercana a la de Pour Femme Intense. Pour Femme Intense, ahí me dura 6, 7 horas, un poquito más, un poco más en realidad, 7 horas, 8. Y Sublim me dura aproximadamente 5 horas. Entonces, si comparamos un poco la duración, está bien, porque este es muy económico. De todas maneras, estás ahorrando. Y por... y en realidad, el tema de la duración lo puedes solucionar aplicándote más de este perfume. Y no hay problema, porque está muy barato. En el caso de la Estela, la Estela es igual, prácticamente la misma. Tiene Estela moderada. Yo lo recomiendo muchísimo a aquellos que les gustan, a aquellas también que les gustan los perfumes que son gourmands, con la nota de malavisco. O si te gusta ese dulcecito del malavisco, este también te va a encantar, al igual que Pour Femme. Y si tú ya cuentas con Pour Femme, ya sea el original o el Intense, tienes que tener este dupe. ¿Por qué? Porque la verdad, de esa manera lo usas para ocasiones un poco más cotidianas, para el día a día, para el diario. Y dejas las versiones caras para ocasiones más especiales. Esa es mi recomendación. Este, aquí en Perú, lo pueden encontrar en Perfumerías Unidas. En otros países, no sé en dónde lo podrían encontrar. Tendrían que averiguar un poquito, buscar en los malls, en dónde vende la marca Ulrich de Bares. Por internet, me parece que lo pueden encontrar en, si no es en Amazon, Ebay, pero igual recomiendo comprar con mucha cautela, porque siempre hay casos en los cuales no te entregan perfumes en muy buen estado, o no son originales. Entonces, tengan mucho cuidado y compren a un vendedor de confianza. Yo siempre recomiendo mejor ir a una tienda física o comprarlo en un website de una tienda oficial para que no pasen problemas o percances y ser felices con su compra. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Siempre aquí también trayéndoles alternativas para que puedan ahorrar. Dupes que sean buenos, que realmente valgan la pena. Si les ha gustado este video, por favor, no olviden dar un like. También suscribirse a mi canal para que la familia siga creciendo. Seguirme en Facebook e Instagram. Abajo dejo los enlaces. También están invitados al grupo de Facebook Perfumadas. Es un grupo muy bonito en el cual compartimos muchas anécdotas, críticas, consultas, experiencias, de todo. Y sobre todo, a mi magazine de perfumes, jerrystyle.com. Lo he renovado completamente. Hay artículos muy interesantes para ustedes. Así que abajo también dejo el link para que puedan ingresar y puedan suscribirse y no perderse de ninguna novedad en el magazine. Les mando un beso enorme a todos y nos vemos en un siguiente video. Bye.